Gonzalo Rubio y Sacha Pujo Estados Unidos en la segunda para ambos En un partido de primera ronda Que parece una final Por la talla de los dos jugadores Jugadores que son muy gustosos del golpe Fuerte, plano Con un condimento adicional Rubio tiene ese slice En el revés Que te puede llegar a volver loco Si está en su día fino Por ahora el partido acaba de comenzar Y las cartas aún no están hechas Gonzalo sirve Y busca atacar constantemente Ahí lo dijo él, se apuró Quiso tomar ese riesgo Para sorprender Y pago caro Mientras Solio el primero Lo saca un poco de la cancha Chaya que arriesga Y en ese riesgo Paga caro Así Rubio Busca su posibilidad de ganar el saque Tiene llevada la pelota Muy bien defendida Muy buena bola de pujo Enganchada de Jaya Enganchada de Jaya La chance viva Para Rubio De meter el gemel en la bolsa Y sigue Define su saque Y va al descanso